Aunque su verdadero origen aún es un misterio, perros y gatos eran venerados en la antigüedad por diferentes culturas alrededor del mundo. La admiración por estas dos especies ha estado siempre presente y aunque el hito histórico los sitúa como enemigos entre sí, la realidad es que canes y felinos fueron puestos en la tierra y les asignaron misiones similares a ayudar al humano en todo momento. Los perros se distinguen por su nobleza, su humildad y su fidelidad. Los gatos se distinguen por su agudeza, su inteligencia y su libertad. La misión espiritual de ambas especies podría parecer diferente, pero al final convergen en un mismo punto. Los perros se alimentan de energías positivas, perciben las vibraciones de los demás seres vivos, son guardianes de sus amos, te eligen y entienden tu misión en la vida, te acompañan en ella. Su amor es incondicional y eterno, se dice que trasciende después de la muerte. Capta energías positivas y negativas, perciben otros planos y dimensiones, te ayudan a nivel emocional y espiritual, te ayudan a vibrar alto, transmutan la energía baja y armonizan el ambiente. Los gatos se alimentan de energías negativas y las transmutan. Son capaces de abrir portales energéticos y pueden absorber las energías negativas y desecharlas. Protegen a su dueño de las personas negativas y se dice que cuando maúllan sin un motivo en específico, están tratando de equilibrar y mejorar la energía de los lugares donde se encuentran. Si buscas compañía en tus viajes astrales, que mejor que la de un gato, ya que este te puede acompañar, protegerte y guiarte en otros planos o dimensiones. Son sabios y conocen el mundo espiritual, ese que no se ve. Son fieles y aguerridos y celosos guardianes de sus amos. Perros y gatos, dos especies que provienen de distintos mundos, de dos razas que tal vez son enemigas, pero que le obsequiaron al humano los mejores regalos en su camino espiritual. Dime qué opinas al respecto. En mundos alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material que da tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos. Gracias. 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 Gracias.